Me dedico esta canción a mi novia, a mi amor, por vez primera a la zona de Panamá. Yo te amo. Voy a cantar para ti, mi amor, pero sin acento francés, si quieres. Cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé. Me vestí la piel y sus labios me sé, y en su corazón ahí me refiré. Late el corazón, late hoy por vos, y si canto yo, canto para ti. Te enterrador, ayer la doy, ya no tengas miedo, yo aquí estoy. Tu poeta y tú eranos, el silencio de mi voz diciendo te amo. Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Te amo. Te amo, mi amor. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo.